Pasa normalmente que la gente no identifica sus mascotas, no les pone ni collar ni una identificación que hace que el trabajo sea más fácil, que vos ves el número de teléfono, llamas y se encuentran con su dueño en el momento. Pero bueno, se agrava la situación ahora porque no es solo la gente de acá del pueblo que avisa que encuentran animales, sino que los turistas encuentran, por hacer una buena acción, lo recogen, llaman, escriben a la página y todo el tiempo recibimos mensajes de este tipo. Entonces pedimos a la gente, por favor, identifique a sus mascotas para evitarnos esto que, más allá del trabajo que nos provoca a nosotros, el reencuentro más rápido con su familia, el animal se pierde, se asusta con la cantidad de tráfico que hay sobre la ruta, es un peligro. Entonces eso, que la gente tome conciencia de la importancia de identificar a sus mascotas y también de castrarlos, porque hay muchísimos, muchísimos perros, sobre todo los machos, que es un tema que nos cansamos de recalcar, que la gente no los castra, es una cuestión social. Y son los perros que dejan preñadas a las hembras que andan sueltas por el pueblo. Así que, por favor, también eso, porque un perro que se pierde y que anda suelto, sin castrar, es un perro que puede preñar a una perra. ¿Se está dando más que en otros tiempos esto de que haya tantos perros así circulando? Se está dando mucho y nos preocupa realmente porque siempre vemos animales por la calle, pero hay cada vez más. Y la verdad que es preocupante porque uno siente que rema y que la gente no toma conciencia y después son los que se lamentan que no aparece, que está atropellado el animal. Y es algo bastante simple de controlar, es solo poner un poco de dedicación, un collar, una identificación y tratar, sobre todo el tema de la tenencia responsable, evitar que el perro deambule. No es normal esto de que salió de una vueltita y ya vuelve, porque no vuelven a veces. Entonces es un tema que tienen que tomar conciencia. Otra situación que está preocupando y mucho son casos de violencia, no solo que falta de responsabilidad en la tenencia, sino de violencia extrema hacia los animales y se ha dado en la zona. Sí, ha sucedido un caso en Cumbrecita, que no es el primero, y también se ha dado en la zona cercana a los reartes, que se han escuchado disparos y han aparecido animales heridos. Me parece que no hay que naturalizar esto, es una cuestión muy grave y preocupante. Quien hace algo así a un animal, a un inocente, ¿qué es capaz de hacer? Entonces como sociedad me parece que nos tenemos que preocupar e involucrarnos, denunciar, no tener miedo. Acá Sonosis maneja denuncias a través de su mail y son anónimas. No hay que tener miedo de pensar que el vecino, que el del frente, que nos va a hacer algo. Hay que involucrarse porque no es un trabajo que tenemos que hacer solamente nosotros desde la asociación ni solamente Sonosis, que no dan abasto. La gente se tiene que involucrar, hacer la denuncia, hay un número de teléfono, hay un mail, y evitar estas situaciones porque la verdad que hay bastantes locos dando vueltas. Sorprende, sorprende y asusta. Un delito penal. Sí, 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 y es increíble que lo hagan así libremente y que la sociedad, si bien hay personas que se involucren y que se asustan ante situaciones así, lo tomen como algo que, bueno, un animal, no, puede pasar, puede pasar, puede herir a una persona, no puede ser que en un lugar donde hay casas alrededor alguien esté tirando tiros al aire como si estuviéramos, no sé, en el lejano oeste. Es ridículo, la verdad, no lo podemos creer. ¿Hasta dónde puede llegar una persona que le cause este daño a un animal, no? Exactamente, lo que preocupa es eso, pensar que si arranca así con un animal, ¿qué puede llegar a hacer el día de mañana? Así que evitar, evitar que eso suceda y... Y ir por otro lado. Exactamente, denunciar, es súper importante involucrarse. Y de eso depende también nuestro trabajo, porque nosotros podemos dar una mano, pero no podemos denunciar cosas que nosotros no vemos. Es importante que la persona denuncie el que ve la situación. Nosotros podemos reforzar, pero no estará ahí.